El político no es el del platón, ni el de Gracián, ni es otro que de puro aburrido. Acepta un cargo desde el cual defender su esceptismo, me refiero al que repta y al que silba como una cobra por los relucientes despachos del poder y se arrellan en el trono del cielo y del infierno. Como si fueran una misma cosa. Y me refiero al que tiene la conciencia embutada y la espalda bien cubierta y por sus complices y al que matarla mata el día para conservar sus turbios privilegios. Al que dice yo sigo ciudadanos, pese a que empece y pase lo que pase, nos vemos en otro video.